qué tal buenos días cómo están soy Efraín Vega de la compañía Innovate y el día de hoy lo que les quiero decir es que si ustedes tienen impresoras de transferencia térmica dentro de su industria dentro de su maquiladora es generalmente tienen que buscar lo que son los ribbons que son los consumibles los ribbons son estos si nosotros tenemos ribbons de para imprimir en tinta negra o tenemos ribbons también para tinta blanca y este cuenten con nosotros nosotros mantenemos inventario tenemos stock tenemos servicio rápido y este muchas veces ustedes no se pueden quedar sin sus ribbons porque la producción tiene que salir entonces cuenten con nosotros nosotros tenemos calidad servicio precio y la mejor atención bueno les dejo aquí arriba mi información de contacto para que nos puedan localizar y este también dice que bueno eso es todo nos vemos en el siguiente episodio hasta luego